¿Por qué ningún gobierno, como lo decía el expresidente Mauricio Funes, ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad? Porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno.